¡Cumbia! ¡Producciones Gaspers! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Producciones Gaspers! ¡Magia digital! ¡Videofilmaciones Bautiza! ¡Voy con nosotros! ¡Vamos, dice! ¡Así iniciamos! ¡Cumbia! ¡Oye, sí iniciamos! ¡Abroso, eh! ¡Cómo dice! ¡Buenos presenciosos del Grupo Iguazú! ¡Banda La Generosa! ¡Magia digital! ¡Décimo quinto aniversario de Giovannita! ¡Sí, señor! ¡Así iniciamos! ¡Y bici! ¡Magia digital! ¡Find Heu Iguazú! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy estamos en Toculia, Texcoco ¡Sí, señor! Toda la gente de sangre federal ¡Hoy con nosotros! ¡Sí, señor! 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 No, 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 un pedacito ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No, no, un pedacito Esclavitud Un matrimonio Y a su negra No, 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 un pedacito No, no, un pedacito No, 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 un pedacito ¡Sí, señor! No, no, un pedacito No, no, un pedacito No, no, un pedacito No, no, un pedacito Continuamos, un pedacito No, no, un pedacito No, no, un pedacito Carmen Carmen No, no, un pedacito No, no, un pedacito Carmen El lindo pañuelito Y el Nazaret Estos son recuerdos Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi Dios Cristo Magia Digital El cabrón de los reyes de la paz En mi Dios 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 Compraciendo a la gente linda Que bueno Nos está pidiendo los temas Ahí está Comprobado, comprobado Que si vienen a solicitar algún tema Con mucho gusto Si lo traemos dentro de nuestra música Con mucho gusto Los vemos en un placer En esta noche especial Continuamos adelante Estamos en ese décimo quinto aniversario de nuestra amiga Giovanna Nefertani ¡Sí, señor! ¡San Miguel Toquilla Texcoco! ¡San Miguel Toquilla Texcoco! A ver qué les parece de la música del Ecuador, de los temas clásicos ¡Sí, señor! En la Camina del Magia ¡Señoras y señores! ¡Vamos a ver el tema que nos dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ritmo! ¡Magia digital! ¡Vamos a bailar todo mundo! La pista se llama La Carta, sí, señor! De los temas sabrosos, la música, el ritmo de cumbia, la música del Ecuador. ¡Todo mundo en la pista! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ritmo! Y esto es El super sonido De sensación latina Del Ecuador ¡Jeje! En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar ¡Qué tristeza la niña! Maldito lapicero, maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Maldito apicero, maldito hecho Me puso a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor. Al leer esa carta no vayas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor. Y con sentimiento, cuando me danos. En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Al leer esa carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido ya no volveré En el firmamento te digo adiós Andale pues mis amigos hasta ahí nada más En esta noche especial Continuamos adelante con ustedes, bienvenidos Y vamos a ver cómo está el ánimo A ver si ya regalamos las primeras botellas de la noche ¿Sí o no papá? ¿Y dónde está la mesa más escandalosa? Una, dos, tres No me cae que sí están bien aguados ¿Qué vamos a hacer compa? ¿Qué chicas vamos a hacer hoy? ¿Cerveza? Proproducciones Gasper